Una denuncia fue levantada en contra de la usuaria de Twitter, arroba cigarrosdemiel, por presumir que contaba con 108 accesos para el Corona Capital. El problema no fue que tuviera accesos, el problema fue que ella había declarado que el evento se los había facilitado. Es claro que no convenga decir que detrás de los eventos hay muchos intereses, precios y ventas por aparte, pero afortunadamente tengo el respaldo de muchos clientes. Se lee en un post seguido de otro más en el que señaló no tener la necesidad de estafar a nadie. Como consecuencia de este acto, algunas personas intentaron desmentirla al citar a la cuenta oficial del Corona Capital en la publicación, de tal modo que se tuviera un posicionamiento oficial o incluso sanciones contra la chica. Para ello, el usuario pedromadrigal, arroba tiraparocarnal, insinuó interés en convertirse en embajador de ventas del evento, por lo cual preguntó de manera hipotética cómo lo podría lograr, a lo cual contestó la cuenta oficial del evento que no existe ningún programa de insiders o embajadores de venta, el único punto oficial para adquirir boletos es Ticketmaster, no caigan en estafas. Recuerden anotarse en la lista de espera para saber cuándo se liberarán más boletos, respondieron. Tras el escándalo, se encontró que ella no era la única realizando dicha práctica, al menos de manera pública, pues se identificaron otros usuarios que ofrecían las entradas al festival, por lo que se hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor y hasta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que intervinieran en el caso. Al final, la cuenta de la pseudo-influencer fue desactivada.